Somos lo que queremos en Navidad Benevisión celebra contigo Hola a todos los queridos comensales de la página de Benevisión.com Aquí estamos, mire, preparados para darnos consejos en esta Navidad para que se apeltrechen, recuerden conservar sus 60 yacas sus 2 kilos de pernil, sus 30 panes de jamón y eso es por persona, ya va, ya va, ya va Él les tiene una dietica bien rica en estas Navidades para que ustedes también la hagan, la compartan con nosotros Por supuesto que sí, a toda la gente que nos está viendo yo les recomiendo en esta época decembrina que hagan la dieta de Belén Sí, pero no es que se van a ir ¿Cuál es la dieta de Belén? Bueno, no es que se van a ir allá a Israel a ver dónde nació el niño de su uno, señor La dieta de Belén es muy sencilla Usted le dice a su pareja, a su amiga, a su refunte, a su peores nada, a su media patilla Ve lento a la cocina y me traes unas arepas Ve lento a la panadería y me traes unos panes de jamón Ve lento al refrigerador y me traes el pota de ensalada de gallina ¡Cállate que yo me voy lento! Les deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que el niño Jesús les traiga todo lo maravilloso de la vida que es salud, prosperidad y mucho amor sobre todo Y pan de jamón Por supuesto y a yaquita Y de chicharrón, de normal de pernil, de todo Mi doctor Kilo Feliz Navidad, llévatelo antes que me beses La Navidad nos une a la familia y a los amigos Somos lo que queremos y la vida